Hola 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 que tal amigos como estan? Bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy Vamos a tener un video muy bueno Porque muy bueno Porque como ya leyeron en el titulo Vamos a comer cereal Choco crisps 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 Este es el cereal Choco crisps Choco crisps Choco crisps Choco crisps Choco crisps Choco crisps Así es amigos Como ya dije, el día de hoy El día de hoy vamos a comer Choco Crispies Que es otro de los cereales Que a mí me gustan mucho Ya había hecho un video comiendo cereal Pero ese fue Cereal Tricks Y pues los Choco Crispies son otros cereales Que también me gustan ¿A quién no le gusta el Choco Crispy? Amigos, ¿a quién no le gusta el Choco Crispy? El Choco Crispy creo yo que es un cereal Que mucha gente conoce Y que es muy agradable para varios ¿Por qué? Porque tiene un sabor como chocolatoso Entonces a mí me encanta Así que Así que bueno amigos El día de hoy vamos a prepararnos Un buen cereal Un buen cereal Choco Crispy Choco Crispy Choco Crispy Choco Crispy Choco Crispy Choco Crispy El Choco Crispy Vamos a prepararnos Choco zrob Ok amigos, ya he sacado un poquito del cereal, yo creo que Una porción bastante bien, bueno como se el el Chogo Crespe, no se si les pasa que tienen que botar en casi 1K para que les de alcance. Como esta muy pequeño, pero estamos muy recommended, ok. Ok 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 ok. Ahora va a la leche la leche, 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 la leche de leche, la leche, la leche. Leche, 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 leche ¿Ustedes de qué leche toman? Deslactosada, deslactosada light, leche light, leche entera ¿A quién le gusta la leche entera? Pues miren gente, la verdad es que yo soy de esas personas Que puede tomar cualquier leche O sea, no sabe diferenciar una leche entre otra Pues mis papás compran No sé, a veces veo que compran La que haya yo creo Ellos sí compran la que haya Así que en esta ocasión Vamos a poner la leche Vamos a poner la leche Vamos a poner un poco de leche Vamos a poner Escuchen como suena Escuchen como suena Escuchen como suena Ok amigos Les vamos a dar un poquito Ah pues sí ¿Qué podía yo esperar? Era Choco Crispy Está demasiado rico Ah pues sí ¡Suscríbete! 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 ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¿Quieres un poco de cereal? ¿Quieres un poco de cereal? ¡Abre, grande! ¡Abre, grande! ¡Grande, grande! ¡Abre, boca! ¡Abre, boca! ¡Abre, abre! ¡Abre, boca! ¡Abre, boca! ¡Abre, boca! ¡Abre, boca! ¡Abre, boca! ¡Abre, boca! ¡Mmm! Yo choco con los pies después, o sea, en poco tiempo Quedan muy suaves Pero creo que... Igual es cuando están suaves Sí, estos están buenos Secale-es Ah Y Vale, fe Muy bueno Amigos Quería agradecerles A todos Porque quería agradecerles Porque la verdad Estamos creciendo muy rápido el canal Veo que A mucha gente le está gustando el contenido Que estamos haciendo Y la verdad estoy muy contento Muy contento Muy contento Demasiado Demasiado contento Porque le está gustando Todo el contenido Y ya está gustando el contenido Y ya está gustando el contenido Y ya está gustando el contenido Amigos, la verdad pido muchas disculpas por el perro que está ladrón Es que no es mío, ese no es mío Ese perro es de mi vecino Es muy ladrón O sea, si me entendieron verdad, no ladrón de que robe cosas Sino que ladra mucho, ladra mucho, ladra mucho, ladra mucho, ladra mucho A mí me gustan los perros, de hecho tengo un perrito, uno así pequeñito Pequeñito, pequeñito, pequeñito No es un chihuahua De hecho, dato, a mí no me gustan los chihuahuas, no sé, están raros A mí no me gustan Y de hecho la mayoría de los perros que tengo los adopté Tengo, a ver, en mi otra casa tengo uno, dos, tengo dos perros Y tengo dos gatos, una gata de 14 años Y tengo otro gato de como de 6 o 7 meses más o menos Como de 6 o 7 meses 6 o 7 meses A ver amigos, espérenme, tengo una idea Ahora regreso, permítame Ok, amigo Ok, 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 ok Ok, amigos, se me ocurrió una idea Vamos a tomar Ok, ok, amigos, se me ocurrió una idea La leche Con la leche Con la leche Vamos a tomar la leche La leche Quince ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno amigos, pues espero que les haya gustado este pequeño video La verdad es que me dormí hace rato como a las 6 de la tarde Y me desperté ahorita como a las 12 Es que me dio sueño, me dio mucho sueño, 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 sueño A veces me llego temprano, llegué temprano de mi trabajo Y me dio mucho sueño Así que dije me voy a dormir 20 minutos y me terminé durmiendo bastante Bastante, 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 bastante Y bueno amigos, vamos a dejar este video hasta aquí Espero que les haya gustado, ya saben que si fue así por favor regálame un like Regálame un like, ya sabes que tu like ayuda muchísimo a este canal Muchas gracias a las nuevas personas que están viniendo De verdad agradezco mucho a todos aquellos que me dejan un buen comentario Una buena vibra, una buena vibra Y pues nada amigos, suscríbete si aún no le estás Viene contenido muy bueno en el canal próximamente Así que nada, nos vemos hasta la próxima Nada menos, suscríbete, nos vemos hasta la próxima Bye